Si, yo soy Spider-Man. En este juego, si no te sientes como Spider-Man, estás mal de alguna manera. Es por ello por lo que quizás esta sea la revisión y el análisis más fácil que hemos realizado sobre un juego. Marvel's Spider-Man es sencillamente fantástico. El juego enmarca casi de manera perfecta la esencia de Spider-Man como el héroe de Nueva York. Un juego muy dinámico, con diversas actividades y maneras de progresar en el mismo. Puedes decidir si hacer las actividades secundarias o no. Y esto no impactará de ninguna manera tu posibilidad de avanzar en el juego. Las gráficas son espectaculares. O sea, solo miren esto. No hay ninguna ninguna señal. ¡Quien, quien! Un arma biológica ahí. Muy órneos, aclarar. ¡Pero! ¿Por qué todo el bloque ha visto a los bots. Spider-Man, secuestro. Te interpone la operación. Sorry, pero no está bien aflociendo los hombres. Lo en el vehículo de Manhattan. i need to clear the guys in the trucks before i go after hey stop shooting open fire sable you're gonna kill someone we make this quick i gotta date with your boss he is coming he is coming and he will destroy all sinners sorry sencilla mente sin palabras sin dejar de lado el desempeño del juego que nunca se vio afectado por la cantidad de situaciones que ocurren al mismo tiempo en cada escena o sección del juego si quieres saber por qué estamos tan impresionados con lo que hizo insonia games con este título quédate con nosotros bienvenidos a nuestro análisis de marvel's spider-man para la playstation 4 en primer lugar hay que aclarar que el juego fue realizado para las consolas de alta gama spider-man es ese juego por el que vale la pena comprarse una playstation 4 pro y una tv con 4k u hd y hdr esta es la manera de jugar spider-man no hay otra de lo contrario sólo podrás disfrutar de las espectaculares dinámicas de juego combate historias jefe etc nada mal no dejando esto claro empezamos por la mecánica de juego el juego es una película en desarrollo en la cual tú decides cuando avanzas nuestro héroe peter parker tiene que dividir su vida entre ser el héroe de toda la ciudad y también de llevar su vida como una persona normal durante el juego tendrás que ir compartiendo ese ámbito entre misiones principales y secundarias para moverte por la ciudad siempre serás spider-man saltar y moverte con la telaraña serán tus mecanismos principales para alcanzar cada punto en el mapa también puedes correr y caminar por las calles causando el asombro de todos los npc que están en el mundo libre son bastantes les digo no les miento moverse con la telaraña es sencillamente impresionante la forma como han podido diseñar todo lo que implica guindarse saltar rotar girar e interactuar con las edificaciones manteniendo una simpleza en los controles es perfecta esto no sólo se limita cuando te desplazas todos estos movimientos son válidos en los combates y sitios cerrados lo que le da al personaje una libertad absoluta el combate es simple divertido variado y con infinidad de combos además de juntar con todo esto las habilidades especiales de cada traje y los gadgets que spider-man puede usar en todo momento desde disparos de telaraña bombas pegajosas minas de trampa drones que disparan electricidad bombas antigravedad y pistolas de impulso a poder añadir brazos mecánicos o resistencias a las balas al traje durante el progreso del juego se irán abriendo más habilidades más gadgets y poderes especiales para cada traje y para cada situación para poder disfrutar de todo esto sí que tienes que hacer misiones de exploración retos de velocidad tomar fotografías encontrar piezas perdidas limpiar bases de enemigos y otras muchas más de esta manera encuentras monedas específicas para poder ir abriendo o comprando cada cosa el sistema de progreso es similar a cualquier otro juego de acción y aventura hay un árbol de habilidades que a medida que recibes experiencia obtienes puntos que te permiten ir adquiriendo más movimientos de combate protección evasión desarmar enemigos y hacer contra ataques la historia es totalmente distinta a todo lo que han visto en las películas caricaturas y cómics es una historia creada exclusivamente para el juego nos presentan a un peter parker mucho más experimentado a diferencia de las películas en donde apenas conoce sus poderes y se va asociando a ellos peter va añadiendo cosas nuevas a su traje utilizando su gran conocimiento en la ciencia y en la tecnología durante el transcurso de la historia spider-man debe hacerle frente a una gran variedad de famosos enemigos tales como el señor negativo electro el buitre rino y el escorpión también se crea un enfrentamiento tanto sentimental como físico entre peter y su ídolo el doctor otto octavius quien termina siendo el principal enemigo en el juego observamos nuevamente los conflictos a nivel personal de peter entre su tía mail y su novia en jay una relación nueva que se añade es la de peter con miles morales personaje que en otro universo de spider-man se convierte en el nuevo héroe arácnido pero esa es arena de otro costal y aquí el juego se centra completamente en peter parker lo mejor del juego sin duda son las peleas con los jefes principales y todas las escenas de intermedio para llegar a ellas son espectaculares desde cualquier punto de vista sólo se toma poco tiempo para entender la mecánica para acabar con cada uno de ellos y cuando crees que has terminado se presenta otro ambiente con otra temática que te obliga a cambiar de estrategia muchos pensarán que el juego es repetitivo lo es si te dedicas a hacer todas las misiones secundarias si te centras sólo en la trama principal te irás encontrando con situaciones nuevas siempre lo cual te mantendrá pegado al juego sin lugar a dudas en ocasiones tendrás que hacer misiones tipo stealth al mejor estilo de splinter cell con jay y con miles son misiones un poco cortas pero que le dan algo de variedad a la frenética acción del juego en conclusión es un juego creado para sentirte como spider-man al momento de tocar el mando un trabajo muy polido que le llevó mucho tiempo en sonia games considerar que este es el primer juego bajo licencia de esta empresa lo que los hace ponerse en el radar para otros desarrolladores con juegos similares spider-man es el juego que te hace prestar la cuenta para que tus amigos lo jueguen gratis es el tipo de juegos que te hace aceptar ese riesgo es el juego que debemos compartir para que así todos tengamos el placer de jugarlo cultura gaming oficial lo clasifica de obra maestra una obra maestra que estamos casi seguros muchos no llegarán a jugar por pensar que el juego siempre ofrecerá lo mismo y no no podrían estar más equivocados gracias por ver el vídeo y recuerda cultura gaming es conocimiento gamer para gamers